En ningún lugar de México la violencia es tan alta como acá en Acapulco. Lo que solía ser el centro de vacaciones del glamour de Hollywood, ahora es una de las ciudades más violentas del país. Tan solo en el año 2017, las autoridades abrieron investigaciones sobre 834 asesinatos que tomaron lugar acá. Ahora esta ciudad está militarizada. Ver a soldados armados patrullando las calles no es poco común. Su único hijo, Francisco Ramírez García, de 36 años de edad, fue asesinado. Ella prefiere no abrir ninguna investigación al respecto, ya que esto suele ir de la mano con amenazas. Gracias a Dios que está en un lugar, en un lugar donde yo sé que él está ahí, ahí está su cuerpo. No buscamos investigación ni buscamos nada. Lo único que yo quería era su cuerpo. Arturo Río Ceballo, asesinado con 19 años. Su madre abrió un caso en vano. Inclusive salió uno libre de ellos, que porque no tenía suficiente prueba. Hay videos que yo tuve que ver para reconocerlos, donde están torturando a mi hijo, donde lo están matando. Esos videos están reguardados con el juez. Y aún así no se puede dictar sentencia. México está en vías de cerrar este año como uno de los más violentos en las últimas dos décadas. Uno de los estados más afectados es el de Guerrero, donde según las cifras oficiales, el año pasado se contaron 2.530 homicidios. Este también es el estado donde hace cuatro años desaparecieron 43 estudiantes, un caso no resuelto hasta el día de hoy. Este domingo se celebrarán elecciones presidenciales y federales en México. Las encuestas indican que el favorito entre los cinco candidatos que postulan a la presidencia es Andrés Manuel López Obrador, líder de la coalición de izquierda. Su campaña basa en promesas de determinar contra la corrupción en el país y contra la injusticia. La estrategia concreta no está clara, pero en definitiva son palabras que el pueblo mexicano ahora mismo necesita escuchar. Yo tengo un conflicto existencial.